Mucha atención que fue capturado el ex senador David Char Navas, primo del actual alcalde de Barranquilla, Alejandro Char. El ex senador fue detenido por orden de la Corte Suprema de Justicia, que lo investiga por parapolítica. Hace cuatro años no se daba la captura de un legislador o ex congresista por parapolítica. Tenemos reportes en vivo con Saíd Gómez y Diana Camacho. Vamos primero con Saíd Gómez. ¿Cómo y en qué lugar se produjo esta captura? Saíd. Juanita, muy buenas noches a usted y a los televidentes. Mire, la captura se hizo, hay que indicar, que un completo hermetismo por parte de miembros especializados de la DIJIN y del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía que viajaron desde la ciudad de Bogotá hasta aquí, hasta el municipio de Puerto Colombia, en un sector exclusivo. Allí el ex senador y las informaciones que hemos obtenido se encontraba en compañía de su abogado cuando fue sorprendido por parte de las autoridades y fue capturado. Hasta el momento se desconoce y se han entregado detalles si el ex senador ya fue remitido hacia la ciudad de Bogotá o si viajó a la misma para ser presentado ante la Corte Suprema de Justicia, que fue la que ordenó su captura. Allí, en la Corte Suprema de Justicia, el ex senador deberá responder por el delito de concierto para delinquir agravado por sus presuntos nezos que éste habría tenido en el año 2006, cuando fue elegido como senador, al parecer, en un acuerdo programático que se habría tenido con miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia. Este acervo probatorio, según la Corte Suprema de Justicia y según la Fiscalía, se habría encontrado en los computadores de alias Don Antonio. Información desde el norte de la ciudad de Barranquilla y, por supuesto, vamos a estar atentos al desarrollo de esta información. Zahid, gracias. Y en el aeropuerto militar de Catán, en Bogotá, está Diana Camacho. Ya aterrizó en la capital el detenido ex senador David Char. Diana. Buenas noches, pues, se espera que en las próximas horas llegue aquí el excongresista David Char. Es el momento que el avión no ha podido salir desde Barranquilla. Está allá y en el momento en el que llegue David Char, aquí será trasladado al búnker de la Fiscalía, en donde tendrá que esperar para que la siguiente semana se le lleve a indagatoria ante la Corte Suprema de Justicia. Recordemos que este excongresista está señalado por un caso, al parecer, de parapolítica. Esta es la información que tenemos hasta el momento. Esperemos que en las próximas horas estaré arribando el avión con el excongresista David Char. Diana Camacho, Noticias Caracol.